Amigos, buenas tardes tengan todos ustedes. En esta tarde de domingo, desde la tranquilidad de la sala de mi hogar, voy a interpretar para ustedes una bonita canción que fuera un éxito rotundo de un exitoso cantante sudamericano al cual le llamábamos Sandro de América. Ojalá sea de su agrado. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad cuando que en realidad se agita la pasión que mueve el corazón sin permitir pensar. Tus labios de rubí de rojo carmesí parecen musital mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado junto a ti me siento de sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo tus labios de rubí de rojo carmesí parecen musital mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado junto a ti me siento de sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré decir yo te amo yo te amo yo te amo espero haya sido su agrado pasen una hermosa tarde noche y sueñen bonito